A ver, ¿qué le quieren preguntar a Osmel? Vamos a poner un filtro bonito, bonitongo. Ya me ha tocado platicar dos veces con los negros. ¡Qué suertuda, Fresona, eh! ¡Qué suertuda! ¡Parece José! ¡Ah! Dice que parece José de suertuda porque ya te ha saludado dos veces ella. ¿Qué tal? Mira, ven, ven para que vean todas mis cámaras. Mira, para que vean todas mis lives. ¡No, no, no! ¡Ya, 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 no! ¡No! 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 Se esconde, se esconde mi jefe aquí, pero... Siempre dice que le encanta tenerme al lado porque mi voz es muy baja y que casi no escucha mis gritos. ¿Y dónde está la llamada? ¿A quién? ¿A mí? ¡Ah! A ver, a ver, a ver. ¡Espéren! ¡Pues me lo están planeando en mi look de mañana! ¡Espéren! 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 Te quiero hacer una pregunta. ¿A quién? ¿A mí o al Sara? Sí, a ti, a ti. A ver. ¿A mí o al Sara? Pero la primera pregunta no es tu mamá, la pregunta. Mira, yo no sé por qué el momento que le ha dado protagonismo a Dania. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 No manches, se ve que eres fan de Madison, papá. No, 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 es cierto, es cierto. ¡No! ¡No! Mira, la única vez que vivo, creyendo que tenemos que conozco a la bolita, a visitar a Madison, todo el plato. Y eso fue lo que es demasiado rápido. ¡Mira! ¡Ven! 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 A mí tampoco me lo parece, la verdad, pero a ver, tú que eres Team Madison, da tu opinión, por favor. Cuando han deseditado ganas porque han hecho cosas que no hayan hecho, no han estado muy bien, pero así que de donde que hablo, entonces a mí eso me parece bien. Pero además, eh... No, 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 no. O sea, ya le tocó sorpresa a ella, sí le tocó. No, yo soy venezolano, yo no soy puertorriqueño. O sea, te pudiera decir... Ay, yo soy venezolano, o sea, yo no soy puertorriqueño, porque me pueden decir, no, mira, tú eres nacionalista, tú eres regionalista, no, yo soy venezolano. Mira niño, el, el, el final, la final tiene que ser, Madison, díez. Eso es verdad, totalmente acuérdate, totalmente acuérdate contigo. Más nada, lo demás es pura confianza. ¡SAR! Ya saben que el SAR dice cosas. El SAR es como es el SAR. No estoy de acuerdo con el SAR, eh. No estoy de acuerdo conmigo, no. No, SAR. No. No, los ocho que están están muy bien. Y los ocho que están, están porque han jugado bien. Han hecho las cosas bien. Ahora, hoy no va a haber ocho. Hoy en la noche ya va a haber siete. Pero para mí todos los que siguen adentro han hecho algo, y podrán ser que digan que suerte que esto que el otro, han hecho algo bien. Pero, el SAR tiene su opinión. Yo tengo la opinión. ¿Sabes por qué yo quiero? Porque yo creo que, eh, que Madison es una muchacha que quiere empezar en el mundo de la televisión. Es una imagen bonita. Eso sí, quiere aprender a hablar español negro. No. Habla bastante bien Madison. Sí, pero le falta todavía un poquito. Pero se ve, su imagen es muy bella. Y tiene buen timbre de voz. Es inteligente. Habla bonito. Es estudiada. Es una muchacha. Pero seamos claros. Cari, no es por gusto. No es por gusto de belleza. No es por gusto de belleza. No es por gusto de cocina. Pero la gente que está... Mira, esta mujer no es una belleza. Esta es la televisión. Pero yo no estoy consultorizando, SAR. Sí, pero tú eres una mujer bella que está en la televisión. La televisión que usted dice porque usted es bella. Y ella está en la televisión. Oye, no es por gusto. No, no es por gusto. No, no es por gusto. Y Diego es buen mozo. No, no es por gusto de Diego. Ah, también dice que Diego es buen mozo. A ver, pero es que él es el SAR de la belleza. Él opina de la forma que él ha vivido toda su vida. O sea, pero como bien lo dijo Madison, y fue Madison la que lo dijo, no es concurso ni de cocina, ni de belleza, ni de... Es mental. Es de un aguante mental. Cuando me investigué en vivo, yo dije, bueno, me voy a regar este mensaje de que él en vivo. Porque hay otra pregunta. Hemos visto como Dania ha hablado mal, peste de maizo, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso no lo pone en la cara. Es de una envidiosa. Es de una misma, súper envidiosa. Ni la cara, ni el cuerpo, ni la inteligencia, ni la... Además de decirme una cosa, come con cuchara. Maleducada. Lo que están hablando ustedes, hablan ustedes. Lo que hablan ustedes. Lo que hablan ustedes. Lo que hablan ustedes. Lo que hablan cada quien, habla de cada quien. Entonces, les voy a decir una cosa. Yo no escucho lo que hablan de ustedes. No, que no, que no, que no. Fresona, no manches. Mira, no, no es que hable pestes, pero no se caen bien. Y ha dicho que, que ha dicho que es creída. Otras cosas sí ha dicho. No, no es, vamos a decir que no ha hablado de ella, tampoco. Así que... Muy, muy, muy mal, muy mal. Eso está feo, eso está mal. No, además de decirte algo... Ya me decirte algo. Cuando yo estaba parado allí en esos redondeles, que Sandarty dijo, ahora que se pare detrás la persona que quiere que tú te vayas. Y viene esta estúpida, y se para atrás mío. Y digo, pero bueno, ¿y esta? ¿Quiere que yo me vaya? Porque yo que tengo unos outfits para lucir en la gala, es decir, que es una manera muy linda y diplomática de mandarte a participar. Pero tenía razón. Tienes unos outfits muy lindos en la gala. Sí, pero es lindo para todos, querida. Oigan, me tengo... Pero, chicos, aquí los dejo con el zar. Platíquen entre ustedes. Última pa, porque me tengo que cambiar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Los votos valen o no valen del BPA? No valen. Voten en el país que quieran. Si no es los Estados Unidos, esos votos quedan completamente anulados. Timo, la mamá de la matriz está imitando que votaran por el BPA y todo eso. Como que voten... Yo digo, si quieren votar para que les dé paz mental que votaron y le picaron, pero se los digo una y mil veces. Los votos por BPN que están fuera del territorio de los Estados Unidos no cuentan. Ellos pueden ver, obviamente, en el software, en las computadoras, de dónde viene cada voto, de qué país. Hay regiones. Ellos ven las regiones, se anula, se cancela, no cuentan, no van, no entran, ni siquiera entran. Es los de los Estados Unidos, y lo dejo muy claro para que sepan. Yo sé que luego da paz pensar que por BPN puedes votar, pero se está perdiendo su tiempo. Pero si están en los Estados Unidos, voten y voten lo que puedan y de los dispositivos que puedan, porque esos sí cuentan. Los dejo con el zar. Platiquen entre ustedes. Me voy a cambiar. Ahora vuelvo. Besos. Y ya ves, papá, no te bajé. Tú puedes aquí hablar. Es un foro libre. Si es con respeto, pueden decir lo que quieran. Siempre. No, no. Aquí hay gente que se ha ticto primero. Muchas personas. Están viendo. O, bueno, te llames. Mucha gente conectada. ¿En ticto? Mucha gente conectada. Es muy linda, muy bonita. Las dis... Mira. Abo, es Avoc y Manuel, para que sepas, persona. Bueno, me voy, me voy. Bueno... Primero, siento que los protagonistas debemos de ser nosotros el público, porque ellos juegan a extroperos los que definimos con nosotros. Hay que hablar más de otra persona porque eran nuestros, nuestros amigos. Como yo soy simpático, pero yo no ando hablando más ni de Dania, ni de Madison, ni de Yavi. O sea, que todo se queda en nuestra. Hay que ver, espera, mejor estar lo bueno, no lo malo. Y aparte, la verdad, están hablando muy mal en las redes. Uno, un team de Madison, no digo todos, porque es monstruos. Uno, esas personas, son tres personas, hablan muy feo en un en vivo. Muy feo. De Dania y de Pati, no sé realmente de quién, pero se está muy mal haciendo eso. Y Madison es una persona muy linda que la verdad, personas no representan, no representan a Madison. No la representan ni a Puerto Rico. Porque esas personas, dale, dale. Eso está mal. No, pero ahí, mira, mira, yo te puedo decir, cada una de las personas, cada una de las concursantes que han por aquí están participando ahorita, o sea, han, no sé, o sea, han manejado mal su forma de ser. Porque yo, yo no soy honesto, yo siendo, siendo, como es Pati, como es Dania, o como es la materialista, yo no me meto, o sea, le distruto para que la gente vea quién soy. Qué pena y qué vergüenza. A mí me da pena y vergüenza y pena ajena. De verdad, porque vemos, vemos a Pati que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando sacaron a María, o por qué sacaron a María, a María llegó a Pati, no le dijo, mira, 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 no te sigas aislando, mira, fue un consejo que le dio, no te sigas aislando, porque mientras que tú te hagas, la gente te va, te sigas aislando, a tu sacarte. Ella fue el campeón de historia, dijo, no, que a María la había amenazado, y eso nunca fue así. Luego la gente, luego la gente, y lasientos, y las veces decimos que nunca fue así. Entonces fíjate, y así los meninos sufró Mariso. Soy Dios, Mariso dijo esto, y así es mentira, es mentira. ¿Qué es toda la época de que salieron, María? ¿Patí? Sí, pero, 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 Pathi cambió la historia, Pathi cambió la historia, la historia no fue así. ¿Sabes? La gente se dejó manipular. Por eso yo invito a la persona que vean el 24 al 7, que no se digan... Gracias. 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 a la materialista muy fuerte y un poquito pesada y a mí me dio lástima porque ella miró así y no contestó y entonces yo me la rime y me la acerqué y entonces nos hicimos muy amigos el amigo éramos que ella incluso porque ella cocina divino porque tiene el saborcito ese criollo y entonces yo me decía a mí me gusta lo que llaman el dominicano lo que se queda pegado a la olla de la torre y entonces ella cogía y me lo hacía y me lo ponía aparte para que yo comiera y conmigo era increíble y después yo sentí con una friedad ahora últimamente y ella se pasó del cuarto y el chico por qué te pasaste en el cuarto que nosotros estábamos bien allá no porque es que claro yo tenía una camisa de un rincón y cuando Ailín se fue que se dio una cama doble yo me fui para cenar pero estábamos todos ahí cerquita y ella no ella se fue para el otro cuarto y ya se empató en la nota de estas que se ponen a hablar chucu chucu en el cuarto tú 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 y yo sabía ya que estaba se había volteado y no me gustó nada el marido se puso bravo conmigo dice que me contesta en las redes que yo no sé qué porque yo dije yo le dije algunas cosas qué pasa Pepe no lo atendió, pero tampoco le tiró, déjame decirlo, o fue la única madre, yo tenía que estar callado la boca. Osmer, Osmer, pero si te hacen 10 favores, y uno no, ya por eso son malos, y uno no, ya por eso son malos, y uno no te hacen, ya por eso, por ese mal favor, ya es malo. Los favores, sí, oigan la cosa, los favores, escuchen, escuchen, escuchen. Los favores que me hacían, pero cuando estamos en esa competencia, niña, y entonces tú tomas una posición contraria, estás jugando sucio, porque estamos en una competencia, y supuestamente éramos un grupo del cuarto tierra, para pasarse, yo pertenecía hasta el final del cuarto tierra, si él se pasa para el cuarto agua, y me dice que se pasa para el cuarto agua, porque yo me fui para la otra casa. No, 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 eso es un motivo, eso es que ya estaba con Patrick, se empezaban a cantar juntas, cantaban juntas ya y pues, y yo vi, cuando vi aquello, digo, ay, esta me corteo. Hola, ¿estás aquí? Pues a ver si quieres que llegue a la final, ¿quién quieres que llegue a la final? Sin embargo, esta Madison nunca intentó irse para allá hablar con ella y todo. Ella no lo llamaba Madison, porque Madison es una niña fina, bien. Y allá es un poco de tierra. Ahí está. Mira, mira, mira. ¡Este! ¡Hola Rey! Sí. ¿Cómo están? Ando como José de suerte, siempre que tome suerte. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No escuchamos bien? ¿A quién le vas Rey? ¿A quién le vas? A Madison. ¿Ah, sí, Rey? A mi esposa, a la Madison. ¿Conociste así? No. Obviamente, güey. Está bien que tenga cada quien sus favoritos, yo no les voy a contar el resto. Este hombre le va a la materialista. No. 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 No, digo que Osmel le va a la materialista. No. Si quiere que... quiere que gane la materialista. ¿Ustedes a quién le van? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó el reality? ¿Cuándo comenzó el reality? Sí. Este Rey. Bueno, al principio te ganaste, me lo ganaste a muchas personas porque de verdad no te queríamos, pero una vez que cambiaste tu vida después, de verdad, mira, yo voté por ti porque te quedaron, pero lamentablemente te sacaron. No, pues no pasa nada, yo fíjate que aquí afuera se la pasa uno mejor, come uno mejor, anda uno más tranquilo, ¿no? Y sí fue una muy bonita experiencia la de la casa de los famosos y la proyección que Telemundo nos dio para poder levantar carreras, ¿no? Algunos andamos ya medio chatos. El que diga que entró acá en Superestrella, no creo. Este proyecto sí nos convirtió en estrellas de reality y estuvo muy bonito, me encantó. ¿Sería? Mira, dice que te agradeció a la publicidad, ¿no? Muy agradecido, ¿verdad? No, hombre, yo soy agradecido con todos ustedes. Siempre que me conecto les trato de platicar que estoy muy agradecido porque ahora tengo seguidores leales que es impresionante, te mandan obsequios, son bien lindos, te escriben cosas bien bonitas, te defienden del hate. Y eso es bien bonito como algo nuevo, lo veo como algo nuevo. Y ahorita, pues, tener la oportunidad de convivir con gente tan importante aquí como mi carnal en Los Mel, que es una superestrella de los certámenes, para mí es un honor. ¿Cómo un programa puede unir un youtuber con una celebridad de este tamaño internacional? Eso es algo muy bonito. ¿Te gustaron tus cejas? Y pues a seguirle dando, ¿no? A seguir creciendo. ¿Me hará girar? No. ¿De qué le vas a hacer? Porque pares acá, este... Felicia Mercado, hermano. ¿Qué le vas a hacer? 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 Pues... Yo creo que siempre tiene que haber un villano, siempre tiene que haber una víctima... O sea... O sea, cada uno toma un papel en este asunto, ¿no? Y yo tomé un papel muy bonito porque fui una persona auténtica y...